y que en esta ocasión vamos a hablar ahora en la parte de ponedoras y también de alguna forma pues en este mes donde tuvimos el festejo del huevo y que vamos a seguir haciéndolo durante este mes y festejando tal cual entonces hoy vamos a hablar de el huevo el producto que de alguna forma es el final de todo lo que trabajamos todo lo que hacemos y que en el día a día buscamos que este sea el mejor producto donde todos participamos de alguna forma agricultores, fabricantes de alimentos balanceados y nosotros como la parte de DSM que también contribuimos en parte a todo este proceso donde participamos con nuestras vitaminas, todos los Robimixers participamos con las enzimas, participamos con pigmentos con diferentes productos que también nos hacen que hagamos un producto de cierta forma un alimento balanceado y que lleguemos a toda esta parte entonces hoy vamos a tener un par de pláticas y la mecánica que vamos a hacer vamos a tener las dos pláticas y al final de estas vamos a tener una serie de preguntas donde también los invitamos que por favor ahí en el cuadrito que está de preguntas y respuestas por favor nos hagan llegar sus preguntas y que al final las estaremos contestando la primera charla va a ser por parte de la doctora Silvia Carrillo ella es médico veterinario tiene una maestría y tiene un doctorado por la Universidad Nacional Autónoma de México también tiene un curso en producción animal y nutrición y alimentación animal en el Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos y Mediterráneos en Zaragoza, España tiene un curso de Eggs and Ovo Productos Quality impartido por el National Egg Products School en Columbus, Ohio y desde hace 36 años labora en el Departamento de Nutrición Animal del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán en la Ciudad de México como investigadora y además actualmente funge como jefe del mismo departamento ha publicado artículos científicos en revistas internacionales en libros tiene artículos de divulgación ha asesorado diferentes tesis de licenciatura, de maestría y de doctorado los dejo con la doctora Silvia Carrillo quien nos va a compartir la plática del consumo de huevo y los beneficios que tendremos en la salud adelante doctora deseado el micro muchas gracias quiero agradecer a DSM buenas tardes a todos y nada quisiera agradecer a DSM por haberme echarle a invitarme y compartir esta información con todos ustedes precisamente pues hoy vamos a hablar como se mencionó sobre un alimento que pues por muchos años ha sido satanizado ¿verdad? pero hoy vamos a hablar precisamente de sus cualidades y de sus virtudes que seguramente muchos de ustedes hoy en la mañana o por la tarde han degustado este alimento tan rico en sus platillos pero ¿por qué decimos o por la tarde 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 Gracias. Creo que tiene un pequeño problemita la doctora Silvia con el internet. No sé si nos está escuchando, doctora. Doctora Silvia, si nos está escuchando. Gracias. Gracias. Y aquí podemos ir un poco más adelante. Podemos ver que para 2024 vamos a llegar a 8 millones, 35 vamos a llegar a 8.8 y para 2050 vamos a tener más de 10 mil millones de personas. Y eso, si vamos poco más adelante, más lejos, podemos ver que no sé cuánto de nosotros estamos aquí. Entonces, 2.100, lo que quieran, como huevo, que nos pueden llegar hasta allá, hasta 2.100. Y podemos ver que ahí tenemos más de 2.100, vamos a tener más de 11 mil millones de personas. Tenemos una población creciente, China, India, Estados Unidos. Ahí podemos ver dos países de América Latina, podemos ver Brasil, que es 2.8% de la población. Y también podemos ver México, que tiene en este gráfico de país. Tenemos una población interesante. Y aquí podemos ver la porcentaje que tiene cada país, 18% de China, sigue India, 17% de Estados Unidos y podemos ver ahí tenemos Brasil, como mencioné, 2.7% y México, 1.6%. Tenemos dos países de América Latina y top 10 de población. Me llamó mucha atención, mirando estas cifras, desde 235 países, quería ver cuál es el país más chiquito. Una isla que se llama Tokelau, está en el océano Pacífico, cerca de Australia, tiene 1.357 personas y 10 kilómetros cuadrados. Y esto, 1.357 personas también tienen que comer y tiene que comer bien. Y por supuesto, Vaticano, que es más chiquito, tenemos una población de 805 personas y medio kilómetro cuadrado. Un dato muy interesante saber. A ver, población de América Latina, puede ver que actualmente estamos 654 mil millones de personas. Para 2050, 2055 vamos a llegar a 766 mil millones de personas. Y estamos hablando de un crecimiento de 110, 120 mil millones de personas. Entonces, puede ver que en unos 20, 30 años podemos tener un México agregando a la población de América Latina. Lo que me llama mucha atención en esta tabla fue que hasta 2055, puede ver la parte verde, tenemos crecimiento. Después de 2060 ya no hay crecimiento. Otra razón es que la situación mundial, la economía, los jóvenes no quieren tener hijos, es muy complicado. Eso va a tener el problema del crecimiento de población. Y si vemos estos países separados, puede ver que en América Sur somos 432 millones. Y en América Central y México somos 180 millones. Y en el Caribe somos 44 mil millones de personas. Y eso también me llama mucha atención, que tenemos que tener cuidado. Puede ver que en 1960 la población fue parejo, 50-50%. Pero en 2019 tenemos 1.6% más mujeres que hombres. Eso es bueno, que las mujeres también cocinan más y para el consumo de agua mucho más. Pero es también los hombres que somos más riesgosos y definitivamente vivimos mucho menos. Y las mujeres ya vamos a tener más población de mujeres, que son como 11 millones de personas. Desafortunadamente, este crecimiento que vemos no está en países desarrollados. La mayoría de este crecimiento está en países menos desarrollados, que tienen problemas de desnutrición y pobreza. Y eso sí, ustedes ven este gráfico que publicaron en World Food Programme. Pueden ver más áreas amarillas, rojos, chocolates. Tenemos más problemas. Lugares más verdes y azules, lugares que no tienen desnutrición. Y pueden ver que de verdad muchos lugares, especialmente África, India, muchos latinos allá en Filipinos, este área también Vietnam, todos estos lugares tienen muchos problemas de desnutrición. Sabiendo todo eso, pueden ver que América Latina actualmente tiene como 10% de desnutrición. Y está bajando, pero leyendo todas las cifras en internet y todo eso, actualmente desde COVID, lastimosamente esta cifra está subiendo mucho más. Y ahí viene mucha más importancia de una nutrición mejor. Y todos saben ustedes que este año Donald Trump no ganó el Peace Prize y le dieron a hacer Nobel de Peace a World Food Programme por sus esfuerzos en combatir el hambre en el mundo y especialmente en zonas de conflicto, evitando uso de hambre como una arma de guerra. Y desafortunadamente sabemos que hay muchas guerras de todos lados. y eso también aumenta pobreza y desnutrición. Me llama la atención ver estas fotos, tanta gente, tanta gente que tenemos a todos lados. Y cómo podemos alimentar a esta población creciendo. Ahí tenemos como 8% de población sobre desnutrición. Si calculamos eso, estamos con casi mil millones de personas que tienen desnutrición. Y yo creo, honestamente, la cifra puede ser un poco más. Y la pregunta es cómo podemos rescatar a esta población. Y ahí viene el rol del huevo. Como vimos, países menos desarrollados están creciendo mucho más y no están alimentando bien a esta población. Ahora, algo de consumo por cápito de huevo versus población y gallinas, número de gallinas que tenemos en América Latina. Esta información pueden encontrar en la industria agrícola ejemplar de abril de 2019. Y eso me mandó Benjamin Rusin cuando Mario me dijo, a mí ya vamos a hacer una presentación de historia. Todo eso no tenía esta información y Benjamin mandó este link. Y de verdad, me gustó esta información. El de la tabla que mandó este, de esta tabla. Pueden ver que México actualmente tiene posición número uno con 378 huevos. Sigue con Colombia, Argentina, Uruguay. Panamá calificó como número 14 y Venezuela es última isla por razones que todos sabemos. Este gráfico más está en mí. Esta información pueden ver que México definitivamente tiene una distancia tremenda con todos los otros países. Es algo increíble. Estamos hablando con Venezuela o con Nicaragua. Estamos hablando de como 300 huevos, 200, 80, 250 huevos en la diferencia. Entonces, podemos ver ejemplos de México. Pueden ver, yo no veo eso como problema. Yo veo una oportunidad para nosotros. No solamente como aviculturas y también para poder alimentar mejor al mundo. Al contrario de eso, cuando vamos por pollo, pueden ver que el consumo de pollo es mucho más. Pueden ver en kilos o libros. Argentina tiene posición número uno. Seguida por Bolivia, Brasil y Panamá. Que también comen mucho pollo. Y eso es como yo también. Yo creo que todos los días como hubo, excepto pollo, excepto un día. Y aquí podemos ver la misma información que la diferencia de Argentina versus la última parte. Y también yo sé que alguna gente que está escuchando, mirando esta presentación, no está en acuerdo con las ciertas cifras. Yo también tengo mis dudas por las de Panamá. Pero bueno, esas cifras que tenemos que trabajar a base de ciertas datos para tener una idea global. Si vemos el consumo global, el consumo de alimento es como 202 entre los 135 países que mencioné. Pero tenemos una variación muy grande. Eso promedio nos engaña aquí. Y tenemos países que comen 50 huevos y países comen 400 huevos. Una variación grande. Y cómo nosotros podemos mejorar eso. Yo tengo una fórmula para ustedes. Yo voy a cualquier país, cualquier persona pregunta cuál es su población. Dice mi población, es 100 millones. Bueno, yo digo, tiene que tener 100 millones de gallinas. Esa cifra tan sencilla y fácil que ustedes pueden ver. Por razón que cada gallina básicamente produce 300 huevos por año. Y si queremos tener 300 huevos en consumo anual, debemos tener una gallina. Cada persona debe tener una gallina. Si ustedes van a cualquier país, tienen que preguntar cuántos gallinos tienen. Por ejemplo, aquí en esta tabla, puede ver solamente tenemos cuatro países que tienen una gallina por persona. Esos países son México, Colombia, Argentina, Uruguay. De otros países, podemos ver que tienen 0.25 como Venezuela o Nacaragua, 0.25, 0.33 gallina por persona. Y eso definitivamente tiene relación con consumo de huevo. Puede ver consumo de huevo, cómo afecta. Si hay menos gallinas, definitivamente vamos a tener menos consumo de huevo. Y ahí pueden ver la misma información en gráfico. Nosotros queremos hacerse parro cerca uno o otro. Cerca uno o otro. Si hay muy alejado como estos, como estos, podemos tener definitivamente menos gallinas. Y aquí también, no sé qué tipo de tabla usaron en esos artículos, pero ellos califican Japón como número uno en consumo de huevo. Seguido por Paraguay, China y México, Ucrania. Y esto no sé qué tipo de evaluación, pero interesante, ahí podemos ver todavía México sale en top cuatro actualmente. Yo sé que ustedes conocen este país, este circulito es país de Japón. Y ahí que consumo, como vieron en el diapositivo anterior, Japón tiene consumo número uno. Si vemos datos mundial y en Japón, problemas cardiovasculares son mucho menos, no es número uno que es como otros países. Y Panamá, que como vieron, tenemos 170 huevos por personas. Definitivamente pueden ver que comamos mucho más de huevo, pero tenemos mucho más problemas cardiovasculares. Aquí claramente podemos decir que huevo no tiene relación con problemas cardiovasculares. Es estilo de vida que tenemos. Algo de historia mío, algo personal mío, quería compartir mi experiencia en Panamá con ustedes. Todas esas historias que tengo de cómo pasó, qué pasó en Panamá y todo eso pueden encontrar en Gormis, en el sitio agrícola, ahí están todos los más detalles. Pero cuando yo llegué a Panamá en 1987, me llamó mucha atención preguntar a mi esposa, oye, ¿por qué nadie como huevo? Y yo estaba trabajando en esta empresa, no importaba consumo de huevo, producción de huevo, y me llamó mucha atención, nadie como huevo en Panamá, ¿por qué? Y hice una encuesta en la Universidad de Panamá, como dicen aquí, encuesta no tan científica, un macholomático. Y hice yo mismo con un formulario, preguntaba a estudiantes, oye, ¿por qué no coman huevos? Y la mayoría dice que huevo tiene hormonas, y huevo afecta la orientación sexual de los niños. Es una cosa increíble, ¿no? Unos mitos que no sé de dónde salían. Entonces, mi deseo para 2020 fue que yo quiera 300 huevos por año en Panamá. Pero bueno, no llegué, llegamos a como 200, 170, yo creo como 200, que hay muchos huevos, no contamos los huevos de patio, los importados, los líquidos. Yo creo que en Panamá son como 200. Bueno, yo puse mi meta para 2025, llegar a 300. Vamos a ver si llegamos a esto en Panamá y América Latina. Y hay que poder ver cómo el consumo de huevo en Panamá creciendo. Y más las gallinas subiendo. Pero ahí, de verdad, me llama la atención que los agricultores no van a un huevo como algo importante. Y enfoque era siempre pollo, pollo, pollo. Huevo fue como un hobby, ¿no? Que ahí tienen unas gallinitas, ponerle huevo. Entonces, empecé a escribir algunos artículos. Nadie hablaba de huevo, nadie escribió de huevo. De verdad, me llamamos, yo antes de venir a una cultura que nosotros, de verdad, adoramos mucho el huevo. Me tocó suerte que en 1993 un distinto científico vino de Israel, doctor Yam. Y el doctor Yam era muy apasionado con huevo. Él dio, como no sé, como 20, 30 charlas. Y cada uno que yo participé, yo estaba más convencido que tenemos que ver cómo podemos mejorar la imagen del huevo en Panamá. Y también vi que en 1994, en Italia, empezaron una organización que se llamaba International Health Commission. International Health Commission 96 declaró segundo viernes de octubre como un Día Mundial de Huevo. Y desde entonces, nosotros en eso, ¿qué vamos a hacer? Desde 1999, estamos empezando a celebrar el Día Mundial de Huevo. Y bueno, eso estamos haciendo todos los años y ya voy a presentar algún diapositivo de otros países. De verdad, ese día es un día de festividad, alegrías. Esa foto, por lo menos, pueden ver que me mandaron de El Salvador. Carlos me mandó de El Salvador. La de nosotros, ese Día de Huevo, tiramos en la calle, celebramos, regalamos huevo a gente. Aquí pueden ver, todo el mundo recibe en su zona de huevo para celebrar el Día Mundial. Tiramos en la calle, bailamos, música, todo el mundo es un día de mucha alegría. Y de verdad, poco a poco, hemos cambiado la imagen del huevo. Tenemos el Jumbu Huevo, esa mascota que son... A la gente le gusta tomar fotos con esto. Eso, poco a poco, cambiamos la mentalidad. O sea, que huevo no es un alimento malo, huevo es alimento perfecto. Pero mientras nosotros no podemos avanzar. Una cosa también, todos los países tenemos tradiciones, cosas culturales, que podemos aprovechar estos días folclóricos y conjuntarlo con actos culturales y relacionarlo también con el consumo de huevo. Y por lo menos en Latinoamérica todavía existe mucho mito. Eso yo digo por las preguntas que me hacen aquí y por allá. En 98 nosotros formamos la Comisión Nacional de Huevo y Anabir con 10 miembros. Pero yo quería decir algo. Yo estaba sorprendido. Yo no solo tenía miedo. Oye, vamos a decir a doctores que nos apoyan de la universidad, pediatras, oncólogos, nutricionistas. Y acercamos a estos profesionales. Y usted no puede imaginar. Todos dicen con gusto. Vamos a celebrar. Nosotros queremos colaborar. El cardiólogo dice, wow, Anabir, qué bueno lo que están haciendo. Eso huevo es excelente, de verdad. Pueden ver enseguida. Teníamos como 10 profesionales que con ellos hicimos Comisión Científica de Huevo. Y ahí empezamos a promover el consumo de huevo. Yo en eso, ¿qué vamos a hacer? Mi esposa sugerió, creo que está escuchando. Le voy a la grasa de hoy. Mi esposa sugerió el nombre de Conajo, que eso significa Comisión Nacional de Huevo. Yo creo que vi algo de Cala, mandó ayer de El Salvador, que tienen algo muy parecido, que dice Conajo, creo, de El Salvador. Esas son buenas. Nosotros tenemos que tener estas comisiones para poder defender este excelente producto que tenemos. Oficialamos Conajo, invitando al doctor McNamara, presidente del Egg Nutrition Center de Estados Unidos. Y pobrecito, el doctor McNamara estaba súper cansado. Llevamos de aquí para allá, de acá para allá. Él dio charla, charla, charla. Y bueno, él fue un empujón para nosotros para dar un poco de imagen positiva al huevo. También hicimos el primer congreso de huevo en Panamá, conjunto por Centroamericanos que celebramos en Panamá. Ahí vinieron 10 personas. Hay varios colegas que ustedes conocen. Víctor, Hugo, Sergio Fernández, Tbiliza, Hansman, Albert Solis, doctor McNamara. Todos estos vinieron, le dieron toda la tarde. Y hasta, quiero decir, que hasta cobramos para este evento y gente viniera a pagar. Más de 100 personas participaron y pagaron para escuchar charlas de huevo. Yo tengo todavía este informe en memoria de huevo que hicimos. Ahora nadie hace memoria, todo eso por virtual y por PDF y todo esto. Bueno, ahí pueden ver la cosa que tenemos de Instagram de Comisión Nacional de Huevo, porque esa maneja actualmente a una muchacha de Anabel en Conahu. Y pueden ver, por lo menos este 31 de octubre, tiene una charla en Zoom, hablando de nutrición y oncología. Está Anabel aquí, pueden ver, con nuestro super huevo. En un buen evento que hicimos en el hospital. En otros siguientes años, participamos en varios formes de huevo en países como Chile, Costa Rica. Yo estuve personalmente presente cuando inauguraron su comisión, su evento de huevo. Colombia también personalmente, Honduras, Perú, Cuba. Ahora existen organizaciones promoviendo las bondades de huevo en todos los países. También fue establecido el Instituto Nacional Interamericano de Huevo para promover en forma general las bondades de huevo en toda América Latina. Y ahí ellos tienen también su premio a mejor agricultor, lo que promueven mejor los huevos. Todos los años otorgan esto a lo mejor. Y me metí en las páginas de América Central y México y sus asociaciones agrícolas. De verdad, llevaba muchas actividades, muchos artículos, muchas cosas positivas. De verdad, me da mucho orgullo ver que cada país que está participando en esta forma, de verdad, felicidades que están haciendo excelente trabajo. Y también USAPEC, frecuente en su Instagram, publica cosas positivas de huevo. Y es muy importante siempre, siempre presentar eso. Una cosa que quiero mencionar de mi país, origen de Irán, nosotros para Año Nuevo, 21 de marzo que celebramos Año Nuevo, hacemos ustedes en el árbol y todo eso. Nosotros hacemos una mesa y en esta mesa nosotros pintamos huevos. Y a los huevos escribimos nombres para cada persona. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos en un alimento perfecto y eso trae mejor nutrición y reproductividad. Recordamos que el huevo fue para reproducción. Y eso siempre ponemos en la mesa con todos los nombres de la familia. Y cada vez que yo voy a Irán, cada vez que pago a desayunar y hago todos los días, mi mamá tiene cuatro o cinco huevos talcuchadas. Todos los días tiene los huevos talcuchadas listos. Mi hermana vieja pone en su cartera los huevos talcuchadas de poco sal. Es como tradición, que de verdad no hay que picar chatarra, no hay que comer comidas rápidas. Y redes sociales ahí también pueden haber constante, constante promoción de cosas positivas de huevo. Tenemos un excelente producto, realidad número uno. El huevo es un paquete excelente nutricional. Mientras veamos que hay muchos mitos que realidades. Honestamente, no conozco ningún otro producto que tiene más. Si va al doctor, no como huevo. Si va al pediatra, dice que no como huevo. Si va al centro de ejercicio, dice que no como huevo. Yo no sé qué tiene como huevo, porque no toma cerveza, no come biscuit, no come chocolate, no sé, no come frituras. De verdad, siempre, siempre culpan al pobre huevo inocente para todo. Nosotros, como agricultores profesionales, debemos primero saber la punta de dispositivos de huevo. Lástimosamente, eso yo digo de corazón, aquí mismo, que cuando yo hago charlas internas, pregunto a los vendedores, a los supervisores, no saben cómo tú puedes ir a la calle y vender un producto y no sabes qué estás vendiendo. ¿Cómo vender un Mercedes-Benz y no sabes qué ventaja tiene? Es difícil convencer a un consumidor que tiene tantas dudas si nosotros no estamos convencidos. Es muy importante que siempre, siempre, educamos a los vendedores que tienen contacto directo con los consumidores. Seguir educando a la cadena de producción, no parando de educar. Siempre, siempre, insisten, insisten, insisten que el huevo es lo mejor que tenemos. Y siempre, regalar el huevito que comienza a poner en su dieta y no dejar de consumir. Entrenar bien los promotores en los supermercados donde ofrecen los huevos a los consumidores, especialmente a más de casa. Colaborar con los supermercados y los supervisores que están en los supermercados. Este es un académico en el supermercado en Panamá, que nos invitaron para dar a charlas a sus supervisores de venta. Cada persona debe ser un aliós del huevo. Cada persona que trabaja en nuestra empresa debe ser un aliós del huevo. Hay que aprovechar también el paquete de huevo con mensajes positivos simples sobre el huevo. Y más importante, no confundir con los consumidores. En un supermercado hay tantas cosas que ponen el huevo. Es de verdad, el consumidor sale una de la cabeza. No sé qué hacer, cuál compró. Entonces hay que tener muy bien qué estamos hablando. Lástimosamente, todavía muchas empresas ponen que no usan hormonas. Todos sabemos que jamás, jamás nosotros hemos usado hormonas. Desde 1950 no hemos usado hormonas. No inyectamos hormonas. Los hormonas no funcionan. ¿Por qué? Porque hay que inyectar uno por uno los 4 millones de gallinas que tenemos a nivel mundial. No se puede. Y también las enzimas, si ponen alimentos, las enzimas destruyen. ¿Y por qué poner hormonas? Nosotros tenemos buen manejo, buena bioseguridad, buen alimento, buenos vitaminas que venden DSM. Eso todo mejora la productividad de las gallinas. Y siempre traten poner cosas positivas sobre los huevos. Aprovechan los camiones que dan vuelta todos los días en las calles y ponen mensajes positivos sobre bondades de huevos. Así me llamó la atención que hasta un carro era como un huevo. Ahí pueden ver cómo hacen, con esa salchicha que tiene Estados Unidos. Oscar Myers. Entregar volantes a los consumidores, entregan esto a los supermercados, son tan fáciles, tan baratos, tan disponibles. Participan en programas de estilo magazine, en los televisores y radio. Todo el lado, puede ser, por ejemplo, aquí nosotros el año pasado hicimos una competencia con los estudiantes que estudian nutrición. Son chefs para ver quién cocina mejor comida con los huevos. Y excelente participación. Premiar y reconocer los mejores del país en varias categorías en el Día Mundial del Huevo. Como mencioné, participan mucho. Nosotros pagamos miles de miles de dólares a televisores, radio y televisoras. Y tenemos que decir, oye, me dan unos minutitos para ir a hablar sobre bondades del huevo. Educar a los estudiantes que son futuros líderes de nosotros. Colaborar con asociaciones avícolas y compartir experiencias. Eso fue hace par de año en El Salvador, que hicimos varias charlas y presentaciones de diferentes personas. Y de verdad fue una excelente oportunidad colaborar y aprender la experiencia que ellos tienen en El Salvador. Preparar y promover recetas con los huevos. Hay miles. Ustedes tocan huevo, egg. En Google salen miles de miles de miles de recetas. Pero no hay un hábito de comer huevos desde Kinder. Eso es un programa que hicimos cuando empezó con Aju. Y nosotros alimentamos a los estudiantes con huevos todos los días por varios meses para medir su nivel de colesterol. Y no afectó su nivel de colesterol. Eso también me gustó. Es una publicación que mandó, misma de ESAN, que me encantó este dibujito. Pueden ver que para cada participante, para cada miembro de la casa, tenían alguna figurita. Extra mom, excelente dad, exercise son, eccentric daughter, expert, grandpa. Muy bonita esta figurita que hicieron para el Día Mundial de Huevos. Lo felicito. Explicó cómo, por qué venzan los huevos. Yo conozco gente que ve en fecha de expiración y votan, que venció, votan los huevos. Huevos, si almacenas bien, de verdad no, pueden guardar varios, varios meses. Cuida que los huevos no dejan la puerta del refriador. Siempre tienen que guardar los hintos en el que el refriador siempre abren. Si abren, si los huevos sudan y también puede afectar calidad interna del huevo. Cosas básicas que tenemos que enseñar a los consumidores. No dejar un huevo. Si quiere cocinar cuatro huevos por la mañana, saca cuatro. No saca toda la cajita. Los huevos comienzan a sudar. Hay que evitarlo. Aplicar lo que compra primero, tiene que usar primero. Ustedes pueden ver lo que son más frescos, pones abajo los más nuevos. Viejos, pones arriba. Y así tú puedes aplicar el fifo. Mucha gente dice, oh, los huevos están flotando. Ya se dañó. No necesariamente. Los huevos ya sabemos con tiempo, tamaño de cámara de aire crece. No necesariamente está dañado. Puede perder algo de calidad, la parte clara del huevo. Pero no se dañe si está bien almacenado. Como mencioné, evitan que los huevos sudan. Eso, como en Hotel Sheraton, allá en Panamá. Pueden ver los huevos están sudando ahí. Hasta nosotros en la casa guardamos la cáscara de huevo. Molimos y echamos como abono para las plantas. Todo huevo se sirve. Yo sé que a algunos deportistas, a algunas personas muelen y echan los alimentos. Pero bueno, eso tiene diferentes usos. Entonces, yo como un huevo batido de crudo. No, no, no. No se puede comer huevo crudo. Huevo es una proteína. Las bacterias pueden entrar con mal manejo. Y no se puede comer huevo crudo. Hay que dar señales. Es muy sencillo. ¿Cuántos minutos necesitan para cocinar los huevos? Esa es mi hijo. Aquí era un video. Pero pueden ver que mi hijo tiene autismo. Él, la comida que le encanta preparar es el huevo. Es tan fácil. En dos, tres minutos puede preparar un huevo. Y también podemos cocinar huevo en estos platos que pueden poner en microondas. En 50 segundos, 60 segundos tiene un huevo bien, bien preparado. En esta cosa. Un minuto. Ponen dos huevos adentro de ese plato especial para el microondas. Tienen el huevo listo. Muy fácil. Ese señor tiene récord de hacer huevo. Pueden ver que tiene un huevo. Él preparó huevo omelette en 39 segundos. Y preparó 437 omelettes en 30 minutos. Él tiene el récord de cocinar huevos en pocos segundos. Eso también. Pero ustedes vieron en Instagram. Alguien puso en una página un huevo. Y ese huevo ganó las visitas a todo lo que publica en Instagram. Un récord. Número uno. Puso un huevo. Ahí todo el mundo dice, ¿qué es eso? Y sacó como 55 millones de visitas. Es algo que nadie ha podido tener tanto like. Unas fotos de huevo. Eso es bueno. Voy a usar redes sociales. O jóvenes. Hasta nosotros ya no íbamos a televisión. ¿Cómo estamos? Siempre estamos conectados a nosotros, a nuestros celulares. Aprovechan eso. Hablan de frescura. Cuidan que hay mucha pobreza a nivel mundial. Y eso que sabemos no es fácil. Pero poco a poco podemos progresar. También quiere enfatizar el asunto de desayuno. Muchos de nosotros no tenemos tiempo por la mañana. Siempre en corredera. Queremos correr. No tenemos tiempo. Oye. Toma como mencioné. Un minuto. Pueden tener un huevo bien, bien. Y si quieren huevo salcochado. Salcochado. La noche anterior. Pueden tener un huevo salcochado listo. Como es por la mañana. Pero oye. No comes fritura. No comes chatarras. Sale mucho más caro. Pueden ver qué tiene huevo. Que el doctor puede hablar. Quiero decir, de esta parte mucho más. Recuerden. Huevos. Es tan perfecto. Que puede nacer un pollitos. Tiene casi 100% de su proteína. Y pueden ver si hacemos comparación con otro. Fuentes de proteína. Huevo. Tiene 94% de disponibilidad de su proteína. Después viene leche. Viene pescado. Carne de res. Soya. Arroz. Trigo. Maíz. Y frijoles. Pueden ver el huevo. Ranquea número uno. De mejor proteína que tiene. Recuerden. Más joven somos nosotros. Necesitamos más proteína. Es muy importante. Cuando estamos creciendo. Alimentar bien. 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 Este. Infantes. Este. Niños. Que están creciendo. Ellos necesitan tres veces más proteína. Que nosotros como adultos. Colina. Es un interesante. Nutriente. Muy reciente. Que hemos conocido mucho. Colina. Que tiene excelente propiedad. Para mujeres embarazadas. Mujeres lactantes. Bastante. Con feto creciendo. Y huevo. Ranquea. Como excelente fuente de colina. Pueden ver. Que es una excelente. Después de los hígados. Huevo. Tiene bastante colina. Para suplir toda la colina. Que nosotros. Estamos en dieta. Diario. La buena noticia. Que USDA. Ya puso. Colina. Como requerimiento diario. Y que los huevos. Son la mejor fuente de colina. Para bebés. Para mujeres embarazadas. Pequeños. Lactantes. La colina. Muchas veces. Yo no como huevo. Y eso me engorda. Definitivamente. Este falso. Huevo. Solamente tiene 75. 80. Calorías. Pueden ver. Diferente combinación de huevo. Diferente combinación de huevo. 72. 94. 78. 91 calorías. Ninguno pasa. De 100 calorías. Mientras. Una soda. Una cerveza. Un chocolate. Tiene 150. 250. 250 calorías. Esos son calorías vacías. No tienen las vitaminas. 13 vitaminas y minerales. No tienen la proteína. No tienen dos tercios. La grasa no saturada. Que tienen los huevos. Calorías ricas. Que tienen los huevos. Y ahí pueden ver estos. Todos esos son calorías vacías. Hasta pueden tener grasa trans. Que no son buenas. Y aquí pueden ver. O huevo. Esa paella. Esa de nosotros. De mi casa. Es el domingo. Pueden ver un paella. Ponen un huevo alrededor. Ensalada. Ponen los huevos encima. Cuando el huevo. Comen. Ensalada. Comen con huevo. Actualmente las vitaminas. Absorben mucho mejor. Definitivamente. Modulación. Es clave en todo. Huevo. También. Tiene relación con visión. Y los caroternidos. Que pone gente de esa zona. Son más expertos en esta área. Han enviado mucha información. Conversamos mucho. Definitivamente. Una propiedad excelente. Que tienen los huevos. Los caroternidos. De la yema. Muchísimas. Muchísimas. No. A mí no me gusta la yema. La yema. Tiene todo el colesterol. Y agua botada. Pero si. Cuando botas. Botas todos los nutrientes. Que tiene las vitaminas. Y minerales. La clara. Tiene bastante proteína. Pero. Muy deficiente. En vitaminas. Y minerales. Pero la. La yema. Tiene casi todas las vitaminas. Y minerales. Muy importante. Educar al consumidor. Que si. Botas la yema. Ese huevo no es completo. Ya botaste la parte. Más nutritiva del huevo. Hay que. Siempre educar. Otro punto muy importante. Es la parte económica del huevo. Huevo. En Panamá. Cuesta 15 a 25 centavos. Y con este huevo. Pueden tener. Más de 100 nutrientes. Todas las vitaminas. Todos los 40 tipos de proteína. Tiene. Tiene grasa. Nos atarradas. Todo lo que tiene. Puede encontrar el huevo. Y eso. Me gustó mucho. De USDA. Dice usted. Para cada dólar que gasta. Puede recibir 40 gramos de proteína. De huevo. Pero de otras fuentes de proteína. Puede ver. Para cada dólar que gastas. Recibes mucho menos proteína. Y también recordamos. Que la proteína de huevo. La proteína de huevo. Es mucho mejor que otras proteínas. Definitivamente no hay barreras. No hay valores culturales. No hay valores religiosos para el huevo. Hay mucha información. Los huevos aumentan las memorias de ancianos. Hasta los jóvenes también. Ya que nosotros ya. Ahora estamos olvidando todo. Todo. Todo tenemos en las células. Nosotros guardados. Si alguien nos pregunta. ¿Cuál es tu número? Ni sabe el número de células de nosotros. Otro mito grande. Que tenemos marrón. Huevo marrón versus blanco. Eso también hay que explicar al consumidor. Que no hay. Entre colores. A veces compramos una docena de huevo. Y también vemos unas variaciones de color. Una variación leve. Normalmente nosotros eliminamos. Lo que tiene mucha variación de color. Pero lo que. Hay ciertas variaciones. Hay que explicar al consumidor. Que también. Eso puede ser normal. Esa parte natural de una gallina. Colesterol que supongo en la siguiente presentación. Van a conversar bastante. Solamente quiero decir. Colesterol. El huevo. Hay mucho. Mucho. Mucha información. Que han hecho muchos experimentos. De uno hasta. Más de siete huevos. Por día. Y pueden ver que no han encontrado ningún riesgo. En colesterol sanguíneo. De lo que estaba en la prueba. Esa mega análisis. Esa son más de quince mil. Veinte mil. Treinta mil personas. Que estaban en estos mega análisis. Y una cosa que pasó muy positiva. A favor del huevo. Fue la revista Time Magazine. En 1984. Publica que huevos son malos. Culpable de todo el colesterol. Pero en 1999. Publica otro artículo. Lo que sea huevo. No es la culpable. ¿Con qué come el huevo el culpable? Pueden ver que ahora en 1999. Pusieron un melón. A lo de huevo. Que uno tiene que acompañar un huevo. Con otros comidos saludables. Yo llamo. Conociendo. Panamá. No sé. En otros países. Existen ese tipo de buses. Pero en Panamá. Nosotros llamamos a estos buses. Diablo rojos. Yo los llamo. Estas grasas. Saturadas. Y fruturas. Y trans. Diablo rojos. Es estos. Que afectan. La cardiovascular. Aumentan riesgo cardiovascular. No son los huevos. Que aumentan riesgos. Cardiovasculares. Es verdad que el huevo es un alimento bien balanceado para bajar riesgo de huevo. Con la información que me mandó ayer Mario. Bueno. Huevo tiene vitamina D. Y según como que vimos. Por lo menos lo vemos que baja tiempo de hospitalización. Con vitamina D huevo. Un rico fuente de vitamina D. Y definitivamente sí puede ayudar con el asunto. Mejorar cómo combatir el COVID. Tener un alimento. Un estilo más sano. Más saludable. Terminando. Pero hay que pensar positivo en el huevo. La alta calidad y densidad de nutrientes tiene. Es muy económico. Muy fácil preparar. Hay miles de recetas. Es natural. Sin ingredientes artificiales. Es un producto original, natural, propiedad, funcional. Que yo digo siempre es una bendición de Dios. No es fabricado. Y no pueden ir a comprar pastita de huevo. Ahí está. Solamente tienen que consumirlo. Y poder producir recetas muy deliciosas del huevo. Huevo es increíble. Ningún alimento puede competir con los valores nutritivos del huevo. No hay que inventar o crear una fórmula nueva. Está hecho. Es la mejor calidad nutricional que tenemos. Huevos son buenos para todo el mundo. Desayuno, almuerzo, cena, picar, entrecomida, café, bebés. Cuando andas en viajes. Siempre. Para cualquier ocasión huevos son muy buenos. Huevos son alimento perfecto. En los años en las culturas persas, griegos, romanos, hemos reconocido el valor vital de los huevos. O llamado en inglés powerhouse, casa de poder. Los huevos tienen reputación de un perfil nutricional excepcional. Huevos son para todos. Jóvenes, bebés, ancianos, niños, adolescentes, estudiantes, desempleados, jubilados, mujeres, hombres, solteros, divorciados, familias, indígenas, todas embarazadas, todas, todas, muevas. Tenemos que seguir dedicando e insistiendo que tenemos el mejor ejemplo de nutrición para todo el mundo. Recuerden que somos agricultores. Y nosotros, sí, no empujamos este valor. No hablamos, no educamos lo que trabaja con nosotros. ¿Qué tiene valor el huevo? No podemos avanzar. Y por eso cierro mi presentación y con gusto espero la sesión de preguntas con mucho gusto. Muchas gracias. ¿Cómo desarrollar una campaña con eso? Para la segunda charla los dejo con Silvestre Chárraga, quien estará presentando a la doctora. Y luego de eso tendremos la sesión de preguntas. Muchas gracias, Amir. A gusto. Adelante, Silvestre. Adelante, Silvestre. Adelante, Silvestre. Adelante. Adelante, Silvestre. Buenas tardes, doctora Silvia Carrillo nos escucha. Ah, perdón, sí, es que tenía el mute, perdón, ¿eh? Ahora sí, ya, ¿sí me escuchas? Sí, ahora sí esperemos que no tengamos ningún problema con el internet y que esto siga todo bien. Ah, sí. Nos va a compartir aquí la doctora, ya lo platicábamos, en el hecho de seguir con los beneficios del huevo. Y, digo, voy a hacer un poco breve con el currículum de la doctora, ya estoy recordando. Ella es veterinario, tiene una maestría y un doctorado por la UNAM. Y actualmente trabaja en el Instituto Salvador Subira, donde ella es la jefa del Departamento de Nutrición. Y, pues, tiene ya más de 30 años trabajando en el sector, con lo cual tiene mucha experiencia y que también hemos coincidido en algunos eventos para poder trabajar de esto. Doctora, la dejamos con la audiencia. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ¿eh? Y muchas gracias por la invitación. Bueno, después de la excelente plática del doctor Amir, pues, en esta ocasión yo voy a hablarles un poquito sobre algunos aspectos también, cualidades que tiene este alimento maravilloso. Y voy a ahondar solamente en algunos aspectos, pero realmente la práctica estuvo muy interesante del doctor Amir. Y yo les voy a hablar precisamente de estas cualidades de este alimento tan noble, que precisamente lo consideramos noble. ¿Por qué? Porque, como ya se mencionó, es un alimento que está asequible a toda la población. Sí, el costo que tiene, por ejemplo, en México es de dos pesos una pieza. Es un alimento de fácil digestión, se prepara rápidamente, en cinco minutos ya tienen un huevo bien preparado. Es un alimento muy versátil y además es un alimento que tiene un alto contenido de nutrimentos y de compuestos reactivos. Como se mencionó, a pesar de todos los mitos que han girado alrededor de este alimento, el consumo de huevo ha ido creciendo aquí en Latinoamérica. Y también en México, por ejemplo, aquí en Centroamérica y en América del Norte, pues, ha ido creciendo muchísimo el consumo del huevo. Como se mencionó, México es de los países, el primer país que ocupa el primer lugar a nivel mundial y en Latinoamérica por ser el primer consumidor de huevo fresco. De hecho, el consumo per cápita promedio en México es de un huevo por persona, por día. En los otros países, por ejemplo, de Latinoamérica, son estas las cifras que tenemos de consumo, los datos que hay, pero ha ido creciendo definitivamente el consumo de este alimento. Y así como tal vez cuando vamos al súper a comprar nuestros alimentos, generalmente es importante que nos fijemos en la etiqueta nutrimental, que veamos qué es lo que nos estamos llevando a casa. Bueno, lo mismo es importante que hagamos con el huevo. Muchas veces, doctor Amir, muchas veces compramos el huevo, pero realmente no nos damos cuenta de todo el valor que tiene este alimento. Sí, y realmente son tantos los beneficios que tiene y los nutrimentos que nos aporta por este precio de dos pesos, que por eso de ahí el interés en esta plática, de que también, así como examinamos la etiqueta de los productos que se consumen, que se venden en las tiendas de autoservicio, también es importante que nosotros cuando compremos huevo, estemos conscientes de lo que nos estamos llevando a casa. Es un alimento sumamente valioso, ¿sí? Y así como con los otros alimentos que compramos en el súper, también es importante que analicemos y veamos la información nutrimental de este producto. Este producto, como también se ha comentado, es un producto envasado de forma natural, tiene un empaque perfecto, ¿sí? Y es un alimento que tiene muchos nutrimentos. Por ejemplo, a grosso modo, nada más vamos a ver aquí los datos que aparecen en esta diapositiva, son por dos, en 100 gramos de porción comestible, o equivalente casi a dos piezas de huevo. Pero bueno, lo que podemos observar aquí es que definitivamente el huevo es una excelente fuente de proteína. Tiene una pieza de huevo, nos va a aportar aproximadamente 6 gramos de proteína, unos 5 gramos de lípidos, tiene vitaminas, minerales, y también dentro de los carbohidratos que tiene el huevo, muchas veces no se menciona, pero el huevo tiene glucosa, ¿sí? Que eso es lo que también contribuye a darle un sabor tan agradable al huevo. La glucosa es el azúcar principal del huevo, pero está en pequeñas concentraciones. Y el valor energético que tiene una pieza de huevo, también lo comentó el doctor Amir, es muy bajo. Sí, realmente una pieza nos va a aportar en promedio 75 kilocalorías. O sea que por eso es un alimento que puede ser incluido en las dietas que son para bajar de peso. Y un aspecto que también me llamó mucho la atención y que comentó el doctor, es el hecho de que muchas personas solamente consumen las claras. La yema generalmente la desechan por el asunto de lo del colesterol, pero es importante consumir los dos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la albúmina es rica en proteínas y también en algunos minerales, la yema tiene una gran cantidad de nutrimentos que al tirarla a nosotros, si nos deshacemos de esa, la verdad estamos tirando a la basura, como si fueran realmente cosas muy valiosas. ¿Por qué? Porque la yema realmente tiene también proteína de excelente calidad, tiene grasas que vamos a ver más adelante, son grasas importantísimas para el organismo, tiene vitaminas, aquí en esta parte de la yema hay vitaminas también, hidrosolubles y liposolubles, tiene una gran cantidad de minerales también. El huevo en general tiene todo, lo único que no tiene el huevo es vitamina C, pero de ahí en fuera tiene todos los demás nutrimentos que son necesarios para el cuerpo. Si nos vamos directamente ya y específicamente a ver lo de las proteínas que están presentes en el albúmen y en la yema, estas albúmenas, en el caso de las proteínas de la clara, se han identificado más de 100 proteínas diferentes, pero de estas proteínas las que más se destaca, bueno, la que está más en mayor concentración es la oboalbúmina, la conalbúmina, la homucina, el lobomocoide, la lisocima y estas gamaglobulinas y también otras más proteínas tiene la clara. Realmente todas, aunque unas están en mayor o menor concentración, todas son muy importantes. En el caso de la yema también tiene proteínas que están ligadas a una fracción lipídica y también tiene otras proteínas como son las libetinas, que es la albúmena acérica y la inmunoglobulina I. También tiene la fosbitina, que es otra proteína muy importante de la yema con actividad antioxidante. Pero estas proteínas están formadas por aminoácidos, tanto esenciales como no esenciales. Las proteínas del huevo tienen este perfil de aminoácidos, o sea, el perfil completo de aminoácidos. De los aminoácidos esenciales son estos primeros ocho, son los considerados esenciales para el ser humano y en el caso de los niños se agregan también la histidina y la ginina. Pero la proteína del huevo, tanto la de la clara como la de la yema, tienen todo ese perfil de aminoácidos. Por eso, precisamente, y también como lo comentó el doctor Amir, eso hace que la proteína del huevo sea considerada como modelo o estándar para medir la calidad de las otras proteínas. Efectivamente, los productos de origen animal tienen un score químico de 100 porque tienen todo el perfil de aminoácidos, cosa que la proteína de origen vegetal tiene ciertos aminoácidos limitantes. Sin embargo, otro aspecto que se mide para evaluar la calidad de la proteína es el hecho de evaluar su digestibilidad. Entonces, como vemos, los productos de origen animal tienen un score químico de 100 porque tienen todos los aminoácidos esenciales para el ser humano. Pero otro rasgo importante es que la digestibilidad de la proteína es mucho mayor. La proteína del huevo tiene un 97% de digestibilidad, mientras que las proteínas de otros productos de origen animal es de 94 y en el caso de las proteínas de productos de origen vegetal, la digestibilidad de su proteína es mucho menor. En la soya y el garbante es del 70% y en otros productos vegetales la digestibilidad es mucho menor, de 60% más o menos la digestibilidad. Por eso, por esa razón, la proteína del huevo es considerada como estándar o modelo porque la composición de sus aminoácidos es perfecta y la digestibilidad de su proteína también es la mejor. Ahora bien, estos aminoácidos que conforman la proteína del huevo y de la clara y de la yema, estos aminoácidos en algunas ocasiones están unidos y forman péptidos. Estas cadenas de aminoácidos forman pequeños péptidos. Estos péptidos, mientras están en la proteína, están inactivos, pero cuando ya pasan por el tracto gastrointestinal y son sometidos a la digestión por enzimas, se liberan estos péptidos y van a ejercer diferentes acciones. Aquí vemos algunas de las acciones que ejercen estos péptidos. Vamos a destacar solamente algunas de ellas, aunque todas son importantes, pero solamente voy a comentar eso. Pero bueno, antes de comentarles sobre los péptidos que están presentes en las proteínas de la clara y de la yema, no quisiera yo pasar por alto el hecho de que el cascarón, aunque no es frecuente que lo consumamos, también el cascarón tiene en la membrana que está adherida al cascarón. Seguramente ustedes la han notado, cuando rompen el cascarón, hay una telita que se desprende fácilmente. Esa membrana tiene excelentes propiedades, por ejemplo, como tiene compuestos como colágeno, tiene chondroitina, también ácido hialurónico, se le ha utilizado a esa membrana precisamente para, por ejemplo, para abrasiones de la piel o en quemaduras, para regenerar la piel. Y, por ejemplo, en algunos, aquí quería comentarles, por ejemplo, aquí en estos luchadores de zumo, por ejemplo, que cuando tienen abrasiones, pues les colocan también estas telitas, estas membranas. Entonces, vemos que todo el huevo, incluso incluido el cascarón, tienen propiedades geniales. Estos son algunos productos comerciales donde ya la membrana del cascarón se comercializa de una manera ya más en las tiendas. Pero en otros países, en México no, pero en otros países sí se hacen. Bueno, volviendo a los péptidos presentes en la proteína de la clara y de la yema, vemos que estas proteínas presentes tanto en el albumen como en la yema, tienen propiedades antimicrobianas, es decir, que estas proteínas también que tienen esas propiedades nos van a ayudar y los péptidos presentes ahí en estas proteínas van a ser útiles para atacar bacterias, virus, hongos y parásitos que pudieran ingresar a nuestro organismo. Entonces, estas proteínas que tienen esas propiedades van a atacarlos y los van a destruir. Esa es una de las propiedades antimicrobianas que tienen estas proteínas. Los péptidos presentes en esas proteínas. Esta propiedad antibacteriana, por ejemplo, se ha aprovechado para extraer algunos péptidos de la lisocima y se han diseñado productos, por ejemplo, para el acné, para infecciones cutáneas y esos también son productos que ya se comercializan. Otra actividad que tienen estos péptidos es de poder reducir el crecimiento de células tumorales y esta en pacientes con leucemia. Esta es otra virtud que tienen los péptidos de las proteínas. Otra actividad que también y propiedad que tienen estos péptidos de las proteínas, sobre todo de la ovomucina, es que estos péptidos se unen a las bacterias patógenas como la E. coli y así se evita que estas bacterias se adhieran a la mucosa intestinal y así son eliminadas. Ya que sabemos que para que las bacterias patógenas empiecen a causar daño, es necesario que se instalen en la mucosa. Pero si estos péptidos logran unirse a estas bacterias, estas son eliminadas y ya no se instalan en la mucosa intestinal. En la yema también encontramos proteínas, como mencionábamos, muy importantes y péptidos que se han extraído de las proteínas de la yema. Uno de estos péptidos que se ha extraído de la proteína ISP, está por ejemplo probado que estos péptidos son importantes en la salud ósea y favorecen la proliferación de condrocitos y también favorecen el crecimiento en el hueso. También esta actividad ha sido aprovechada por muchas personas de la industria y en los países orientales, por ejemplo, en Asia, se han desarrollado productos como este el Bonepet, que también precisamente en este se utilizan los péptidos extraídos de la yema precisamente para favorecer la salud ósea. Este producto también fue evaluado en mujeres perimenopáusicas y durante seis meses se les estuvo suministrando este producto y se observó que las mujeres que consumieron este producto tuvieron una menor resorción ósea y también los valores de densidad ósea de su hueso se mantuvieron en niveles saludables. Otra propiedad que tienen algunas de las proteínas y péptidos extraídos, por ejemplo, particularmente de la ovoalbúmina, es que tienen una actividad antihipertensiva, que ahorita está muy de moda precisamente con lo del COVID. Esto, bueno, ¿cómo funciona? Bueno, nosotros en nuestro organismo tenemos un sistema que se conoce como un sistema de renina, angiotensina, aldosterona. Este sistema es el que permite que la presión sanguínea se mantenga en niveles normales, que haya un equilibrio en la presión arterial y en este sistema participa una enzima que es la ECA, es una enzima convertidora de angiotensina o ACE, por sus siglas en inglés, pero esta enzima convertidora de angiotensina es importante porque ayuda a mantener un equilibrio, pero cuando esa enzima está alterada o está en grandes cantidades, lo que va a hacer es que finalmente va a evitar que la bradyquinina se haga inactiva y entonces la tipotensora se reduce, pero por otro lado, al hacer esto también lo que va a hacer esta enzima es que va a convertir la angiotensina 1 a angiotensina 2, que es un potente vasoconstrictor y esta angiotensina 2 es la que va a hacer que se eleve la presión arterial muchísimo, ¿sí? Entonces, aquí donde entran, bueno, los péptidos, bueno, los péptidos extraídos de la albúmina, ¿sí? Lo que hacen es inhibir la acción de esta enzima y contribuyen de alguna manera a evitar que se transforme la angiotensina 1 a la angiotensina 2, que esta es la que causa el problema. Sí, actualmente se han estado desarrollando algunos, trayendo péptidos de manera, de algunos productos naturales y entre esos, pues está la ovoquinina, que es un péptido que se ha obtenido de la ovoalbúmina y se han detectado que esta, la ovoquinina tiene ese efecto exactamente de inhibir la acción de la heca, de esa enzima. Estos son los péptidos y aparte hay otros péptidos que se han traído de la ovoalbúmina, ovoquinina, estos son otros péptidos que también tienen esa función anti-hipertensiva. Ahora ya pasamos de la proteína y vamos a ver la fracción lipídica en la yema. ¿Qué cosas vamos a encontrar ahí en la yema? ¿Qué cosas vamos a encontrar en la fracción lipídica? Además de las proteínas también. Bueno, ahí vamos a encontrar triglicéridos, fosfolípidos, ¿sí? Y colesterol. Vamos a encontrarlos ahí. Y también vamos a encontrar en esa fracción lipídica ácidos grasos, ¿sí? Los ácidos grasos son muy importantes, tanto los saturados como insaturados son muy importantes en el huevo porque tienen funciones diferentes. Son importantes y se mantiene un equilibrio. El huevo tiene en la yema, hay una mayor concentración de ácidos grasos insaturados que saturados. Pero finalmente los dos son importantes porque cumplen distintas, pero muy importantes, sobre todo en las membranas celulares de todo el cuerpo, ¿sí? Y aquí me gustaría destacar el hecho de que el huevo junto con la leche materna son de los pocos alimentos que no siendo de origen marino van a tener este ácido graso que es el DHA, el C22-6, que es de los omega-3, el DHA, y que es muy importante este ácido graso. Es muy importante para las membranas celulares, en el desarrollo de la memoria y del sistema nervioso y de la retina. Es muy importante y también estos ácidos grasos tienen una actividad antiinflamatoria y tienen muchas propiedades del omega-3. Y el huevo es de los pocos alimentos que, aunque no es de origen marino, tiene DHA. Otra virtud que encontramos en la yema del huevo es la presencia de estos pigmentos. Los principales pigmentos que vamos a encontrar en la yema es la luteína y la cejantina. Estos pigmentos son muy importantes. ¿Por qué? Bueno, estos los vamos a encontrar en la yema y son los responsables de impartir el colorismo. Pero son muy importantes. ¿Por qué? Bueno, la razón es que estos dos pigmentos, por ejemplo, la luteína y la cejantina, se van a depositar en diferentes partes del cuerpo. Aquí notamos, se van a estar en las glándulas suprarrenales, en el hígado, en la próstata, en el plasma, tejido adiposo. Pero donde más se van a depositar estos dos pigmentos es en la retina y en el cristalino. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros, en nuestro ojo, aquí en la retina, hay una manchita que se llama mácula. La mácula es una área muy importante en nuestra retina porque es la responsable de la visión central. Es la que nos permite, aquí, esta área de la mácula está llena de muchos fotorreceptores. Y aquí, esta área es la responsable de que nosotros podamos ver y distinguir los detalles, las caras de las personas. Esta parte es muy importante. Es la que controla, que es la visión central. ¿Coños? Sí, esta área de la mácula se va deteriorando por el efecto de la radiación ultravioleta, por los daños de estrés oxidativo que va sufriendo por estar sometido nuestro ojo a diferentes factores que a veces nosotros mismos, pero están afectando a nuestro ojo. Todo lo que es la contaminación y todo eso genera contaminantes que están dañando esta zona de la mácula. Entonces, conforme pasa la edad, esta área se va dañando. Aquí vemos, por ejemplo, una retina sana y aquí es una retina donde la mácula ya está dañada. Bueno, ahora, ¿qué intervienen estos pigmentos? Bueno, la luteína, la ceajantina, como vimos, se depositan principalmente en la retina y en el cristalino. Toda esta zona de atrás de la retina y particularmente en la mácula están concentrados la luteína y la ceajantina. ¿Y qué función desempeñan ahí? Bueno, estos, la luteína y la ceajantina, actúan como, son como protectores, como gafas protectoras. Van a evitar que la radiación ultravioleta, la radiación solar y los contaminantes a los que está sometido nuestro ojo todos los días, van a evitar que se dañe. Van a ir retrasando el daño y van a actuar como si tuviéramos lentes oscuros muy buenos, de muy buena calidad. Entonces, van a filtrar toda esa radiación y van a evitar que se dañe la mácula. Van a retrasar el daño. Por eso es muy importante realmente, la yema es importantísima consumirla porque el huevo es una excelente fuente de estos pigmentos. De hecho, en este artículo que pongo aquí abajo, menciono un detalle muy interesante. Aunque la luteína y la ceajantina son pigmentos que aparecen también y los encontramos en los vegetales como las espinacas, la disponibilidad, la biodisponibilidad de los pigmentos presentes en la yema son mucho mejor. Es decir, que vamos a aprovechar mejor los pigmentos presentes en la yema, precisamente por la matriz en que son transportados y utilizados en nuestro cuerpo. Entonces, la biodisponibilidad de estos dos pigmentos es la que está presente en los pigmentos que están presentes en la yema. De ahí la importancia. Ya vimos que para la salud visual es importantísimo contar con estos pigmentos. Ahora bien, respecto a las vitaminas, también ya comentamos que tiene todas las vitaminas excepto la vitamina C, ¿sí? Pero dentro de todas esas vitaminas, pues realmente todas son importantes, todas tienen muchas funciones, ¿sí? Por ejemplo, la vitamina D, que es muy importante no solo para los huesos, sino también para lo que son las mucosas, también de todos los órganos, pero también la colina, que también como lo comentó el doctor Amir, es muy importante esta vitamina porque, bueno, la colina es una vitamina que va a formar parte de un neurotransmisor que es la acetilcolina y también forma parte de fosfolípidos como la lecitina o fosfatidilcolina, que tienen que ver mucho con la absorción de grasas en nuestro cuerpo, ¿sí? La colina es muy importante para regular la memoria, el estado de ánimo, tiene que ver con el control muscular y tiene muchísimas funciones la colina, ¿sí? Y también reduce los marcadores de inflamación. El huevo es una excelente fuente de colina, tiene 215 miligramos, lo que permite que en los niños se cubra su necesidad con tan solo una pieza de huevo al día, se cubre la necesidad de esta vitamina para que pueda ejercer todas las funciones que ya comentamos. Y en el caso de los adultos, pues una pieza de huevo nos va a aportar el 50% de las necesidades, tanto para hombres como para mujeres. En el embarazo y la lactancia, pues es importante aumentarse el consumo de esta vitamina. Ahora, respecto a los minerales, pues los minerales también el huevo es una excelente fuente de minerales, del fósforo, ¿sí? Y de muchos otros minerales, algunos con funciones antioxidantes como es el selenio, yodo también es importantísimo también para el sistema nervioso, también tiene todos los vitaminas. En general, o sea, haciendo como un breve resumen, el huevo, una pieza de huevo nos va a cubrir casi el 12%, de 12 a 14% de nuestras necesidades diarias de proteína. Una pieza de huevo, ¿sí? Va a cubrir el 28, 30% casi de nuestras necesidades que tenemos de selenio. De colina va a cubrir casi el 50% de nuestras necesidades de colina en un adulto. Ya vimos que en los niños es casi el 100% una pieza de huevo. Y también vamos a tener una buena cantidad de vitamina K, de vitamina B12, de biotina, que es importante para el crecimiento, ¿sí? La vitamina D nos va a aportar casi un 30% de nuestras necesidades diarias de vitamina D. Pero bueno, ahora ustedes tal vez digan, bueno, pues es muy bueno el huevo y tiene muchas cosas, pero dicen que no comamos porque es mucho huevo, que porque nos hace daño por el colesterol. Y esa es la principal objeción que ponen muchas personas a consumir huevo. Bueno, es cierto que el huevo es uno de los alimentos de mayor contenido de colesterol. Tiene aproximadamente una pieza, tiene 215 miligramos de colesterol. Pero vamos a ver cuál es la realidad y qué es lo que han arrojado los últimos estudios, ¿verdad? Esta precisamente es imagen que también comentó el doctor en 1984 salió, publicada en el Times, precisamente porque surgió de un problema en los Estados Unidos en los años 70, principios de los 80, la principal causa de mortalidad en los Estados Unidos eran las enfermedades cardiovasculares. Entonces, al empezar a investigar qué es lo que estaba provocando estos índices de alta mortalidad, vieron que uno de los factores que estaba contribuyendo eran elevadas concentraciones de colesterol en plasma. Entonces, dijeron, bueno, si un problema es la hipercolesterolemia, entonces, pues bueno, una manera de reducirla es haciendo que la gente ya no coma alimentos altos en colesterol. Y como el huevo es de los alimentos altos en colesterol, dijeron, pues no. Ya a partir de ahora, dijo la Asociación Americana de Cardiología, dijo, a partir de ahora se recomienda reducir el consumo de huevo a nada más dos o tres piezas de huevo a la semana. Y con esas directrices de hace 40 años, muchos médicos y muchos nutriólogos se han quedado con esa idea y siguen todavía pensando que eso es cierto. Sin embargo, cuando surgió este problema y que la Asociación Americana de Cardiología dio estas directrices, varios investigadores empezaron a hacer estudios para ver si efectivamente eso era cierto o no. Y entonces, este de los primeros estudios que se hicieron fue el estudio Framingham. Este salió publicado en 1982, aquí está la cita por si ustedes quieren luego leerlos con más calma. En este estudio Framingham se hizo, aquí hay un pequeño error, perdón, aquí va al revés. Entonces, se hizo un pequeño estudio donde se evaluó a hombres y mujeres que consumían poco huevo y consumían mucho huevo, por ejemplo, que consumían 10 piezas de huevo a la semana. Y en el caso de las mujeres también se hizo este estudio para ver las que consumían poco huevo, menos de una pieza a la semana y aquí ya se consumían más de 7 piezas a la semana. Entonces, bueno, en este grupo se evaluó y aquí se tenía el dato de que finalmente si estaban consumiendo más huevo, pues la cantidad de colesterol era de 902 miligramos lo que estaban ingiriendo. Y también aquí las mujeres también estaban ingiriendo una cantidad de 651 miligramos de colesterol contra esta persona. Se esperaba que si estaban consumiendo más colesterol esas personas, sus niveles de colesterol en plasma pues también iban a ser mayores, según lo que se había afirmado antes y que se decía. Pero, oh sorpresa, realmente se observó que la cantidad de colesterol en suero era la misma independientemente de que comieran poco o mucho huevo. Esto fue en un estudio, el primer estudio Framingham en 1982. En 1999, el doctor Willett y su grupo y el doctor Hu publicaron un artículo muy interesante en el 99 donde ellos también hicieron un estudio prospectivo con enfermeras y profesionales de la salud, hombres profesionales de la salud, hicieron este estudio. A las enfermeras les hicieron un seguimiento durante 14 años. En el caso de los hombres, el seguimiento fue por 8 años. Esta fue la cantidad de personas evaluadas y que participaron en los estudios. Y también este estudio tenía como objetivo ver realmente si el consumo de huevo influía en la cantidad de colesterol en plasma. Y los resultados que encontraron fueron estos. En el caso de los hombres, se observó que el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares fue menor en los hombres que consumieron de 5 a 6 piezas a la semana en contraste con aquellos que no consumían casi huevo o que consumieron menos de una pieza a la semana. En el caso de las mujeres, aquellas que consumieron más de 7 piezas de huevo a la semana tenían un factor de riesgo cardiovascular menor a aquellas que no consumían huevo. Entonces, estos estudios y otros más que se hicieron durante todo ese periodo llegaron a la conclusión de que el colesterol que ingerimos a través de la dieta no tiene efectos sobre los niveles de colesterol en plasma y que además las personas sanas podían consumir huevos sin mayor riesgo. Eso se dijo en aquel entonces, pero aún así todavía seguían muchos investigadores diciendo no, sí hay problemas. Bueno, el caso es que recientemente ahora en el 2020 el mismo doctor Willett que hizo el estudio anterior y el doctor Hu volvieron a publicar ahora en el 2020, publicaron un estudio que han seguido, desde que empezaron en aquel entonces a la fecha han seguido haciendo estos estudios prospectivos macroestudios. Estos tres estudios, ellos publicaron los resultados de estos tres estudios prospectivos estos dos con enfermeras, estos con profesionales de la salud hombres y el seguimiento aquí ya no fue de ocho ni de catorce, fueron más de treinta y dos y treinta y seis años de seguimiento que hicieron con estas poblaciones. Sí, aquí es la población que se estudió, fueron estos, durante treinta y dos y treinta y seis años. Esta es la población. Y además de eso, estos investigadores hicieron, aparte de esos estudios que ellos hicieron prospectivos hicieron una revisión sistemática de 763 trabajos científicos publicados que se han publicado precisamente viendo realmente si el consumo de huevo tiene que ver con lo de las enfermedades cardiovasculares. De estos 763 estudios que ellos encontraron, para que se den idea cuántos trabajos se han publicado sobre este tema, ¿verdad? Bueno, estos investigadores de estos 763 solamente seleccionaron 27 estudios para hacer un metanálisis. Estos estudios los descartaron porque no cumplían con los criterios de estadísticos o de medición de las variables que fueran más precisos y eso, por eso los descartaron. Entonces, solo seleccionaron 27 estudios que cubrían con los criterios de inclusión, es decir, que tenían un buen análisis estadístico, que tenían un buen tamaño de muestra, que también consideraban varias variables, ¿sí? Alrededor como edad, género y otros hábitos alimenticios, actividad física. Entonces, de todos estos 763, también analizaron estos 27 estudios. ¿Y a qué conclusión se llega? Bueno, en este artículo, que aquí está la referencia, por si ustedes también quieren consultarlo a más detalle, ellos llegaron a la conclusión de que esto, los tres estudios que hicieron, en los tres estudios que ellos hicieron, no encontraron asociación entre el consumo de un huevo por día y el riesgo de enfermedad cardiovascular. Sí, lo que confirmó, lo que ellos ya venían diciendo desde hace más de 30 años, ¿sí? De que no hay ninguna asociación entre el consumo de huevo y las enfermedades cardiovasculares. Y al hacer su revisión sistemática de los artículos y el metaanálisis, ellos encontraron tres puntos muy intentes. Una, no encontraron asociación entre el consumo moderado, incluso un poquito más de un huevo por día, el consumo moderado incluía más de un huevo por día. No encontraron asociación entre el consumo moderado de huevo y el riesgo de enfermedad cardiovascular. Y algo también interesante que encontraron es que en los estudios que se realizaron en Europa y en Estados Unidos, pues se confirmó esto, que efectivamente no hay relación entre el colesterol dietético y el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Pero además encontraron algo muy interesante, que en la población asiática, ahí se presentó una asociación inversa. Es decir, que aquella población que consumía más huevo tenía menos riesgo de enfermedad cardiovascular. Eso fue un detalle muy interesante de este análisis que hicieron en los artículos. Y también encontraron que personas con diabetes tipo 2, que con un elevado consumo, no con un moderado, o sea, que se encontró que personas con diabetes tipo 2 pueden consumir un huevo diario sin ningún problema. Y que solamente cuando el consumo es muy elevado, ahí sí hay que tener más cuidado. Pero pueden consumir un huevo diario y no había ningún problema. Y todo esto, ¿cómo se explica el hecho de que el colesterol que ingerimos a través de las dietas no tenga ningún efecto en el colesterol plasmático? O no tenga efecto en el colesterol plasmático. Bueno, esto es porque en el cuerpo nosotros tenemos el colesterol que se produce en el cuerpo, el 85 al 90% es de origen endógeno. Es decir, que el mismo cuerpo lo sintetiza. Y solamente un 10 al 15% del colesterol es origen exógeno. Y de este que entra por la dieta, solamente 6% es utilizado por el organismo. Bueno, una vez comprendido este hecho de que la mayor parte del colesterol que tenemos es de origen endógeno, veamos realmente, ese colesterol es un elemento muy importante. Ahorita regresamos a esa diapositiva. El colesterol no es algo que se deba de condenar ni satanizar. El colesterol es vital para nuestro organismo. Es importante componente de las membranas celulares, incluidas las del cerebro. De ahí que los sesos tengan mucho colesterol. Porque el colesterol es muy importante. No sé, bueno, en México se acostumbran las quesadillas de sesos. No sé si en otro país, pero en México se acostumbran las quesadillas de sesos. Bueno, los sesos son de los alimentos también que junto con el huevo tienen mucho colesterol. Y esto es entendible dado que el colesterol es importantísimo para que el cerebro funcione bien. Es parte importante de los lulares de las neuronas. El colesterol es precursor de hormonas sexuales. Es precursor de ácidos biliares y precursor de la vitamina D3. Entonces, el colesterol es un componente vital para el organismo. Entonces, por eso el hígado, el cuerpo lo sintetiza, la mayor parte lo sintetiza porque lo necesita para muchísimas funciones. Bueno, ahora, ¿dónde está el problema? El colesterol es del hígado, es transportado a todos los diferentes tejidos que lo requieren. Ya sea cerebro, músculo, a todos lados lo va a transportar. Se va a ser transportado el colesterol a través de las lipoproteínas de baja densidad. Conocidas como LDL y que muchas personas se les llaman como el colesterol malo. Pero en realidad no es malo. Ese colesterol no es malo. Más bien tiene una función diferente a la del HDL. El LDL, las lipoproteínas LDL o colesterol LDL o lo que le llaman colesterol malo. Ese colesterol se encarga de transportar el colesterol a todos los órganos. El colesterol que ya no se va a utilizar, el que no se utiliza, ese es recogido por las lipoproteínas de alta densidad o colesterol bueno. Es recogido por ellas y funcionan esas lipoproteínas de alta densidad, funcionan como si fueran carritos de basura. Van a ir recogiendo el colesterol que ya no se utilizó y lo van a regresar al hígado para ser eliminado o reabsorbido. Pero bueno, esta es la función de las lipoproteínas de baja densidad y las de alta densidad. ¿Y dónde está el problema? El problema es cuando no tenemos suficientes recogedores de basura. Cuando no hay suficientes lipoproteínas de alta densidad, todo ese colesterol se va a quedar acumulado. Y el otro problema es cuando esas lipoproteínas de alta densidad están dañadas. Porque están dañadas y entonces el colesterol que van a transportar ya no logran introducirlo a las células, sino que ese colesterol se queda también en las arterias. Aquí veíamos entonces que esas lipoproteínas no son malas ni buenas. Las dos son buenas. De alta y de baja densidad son buenas, solamente que cumplen diferentes funciones. Unas llevan y otras recogen. Bien, todos estos estudios han permitido y todas las investigaciones hasta la fecha han podido también demostrar que las niveles de concentración de colesterol elevados en plasma no están dadas por el colesterol que ingerimos a través de la dieta, sino que cuando tenemos niveles de colesterol en plasma elevados, se debe a un elevado consumo de carbohidratos. Hasta hace poco se pensaba que el problema eran las grasas saturadas. No, las grasas saturadas ya no son el problema. Son las grasas saturadas trans, eso sí, las grasas saturadas trans, y los carbohidratos refinados, sobre todo los refinados, ¿sí? El jarabe alto en fructosa, ¿sí? Son este elevado consumo, como comentaba el doctor, por ejemplo, de bebidas, de refrescos, todo eso que tienen jarabe de alta fructosa. Están representando un gran problema porque eso, el hígado no los puede metabolizar, ¿sí? Le cuesta mucho trabajo metabolizarlos, y como no los pueden metabolizar a una velocidad, como la cantidad que se está ingiriendo es muy alta, no alcanza a metabolizarlos, y ese azúcar, esa fructosa que queda ahí, se adhiere a moléculas, como veíamos, como las lipoproteínas de baja densidad, y dañan a las lipoproteínas de baja densidad y no dejan que hagan su trabajo. Entonces, el elevado consumo de carbohidratos refinados y de grasas trans son el gran problema. El bajo consumo de fibra, la poca actividad física, el genético influye definitivamente, pero no es en la mayor parte de los casos. Y los problemas metabólicos, ¿sí? Son los que van a dar origen a elevar las concentraciones de colesterol en plasma, no el colesterol que ingerimos a través de la dieta o en particular del huevo. Entonces, bueno, viendo todo esto, ahora los conceptos han cambiado. Cuando se presentaron aquellos artículos del Dr. Hu y del Dr. Wheeler, realmente la visión ya del huevo cambió en aquel entonces y se empezaron a ver con mejores ojos al huevo. Sí, se empezó a ver con mejores ojos, pero ahora los estudios que se han realizado durante todos estos casi 40 años han hecho posible que ya las directrices ya sean diferentes. Por ejemplo, la guía vegetaria australiana sugiere el consumo diario de huevo y concluye que no parece haber ningún riesgo a la salud asociado con el consumo de huevo. En México, por ejemplo, en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino, ya se conoce algo, ¿sí? Como en el grupo de alimentos recomendables para consumo córnero, junto con verduras y todo esto, ¿sí? Acompañarlo. Y en el caso de, ya no lo comenté, pero la Asociación Americana de Cardiología que en aquellos años, hace 40 años, decía que no se consumiera huevo, después pasó a decir que nada más se consumieran 300 miligramos de colesterol por día. Actualmente, en sus directrices del 2015, ya no pone límites a la ingesta de colesterol y la otra ya tampoco menciona nada del huevo, ¿sí? En resumen y concluyendo, ¿verdad?, en esta práctica, podemos ver que las investigaciones han demostrado que el consumo de una pieza de huevo por día o el consumo moderado de huevo puede ser, no representa un riesgo para la salud. Y la otra, es muy importante que si bien es cierto que el huevo es un alimento excelente, ¿sí? Es importante que lo acompañemos como parte de una dieta equilibrada que incluya alimentos, cardioprotectores, pero también es importante acompañarlo de actividad física. Es decir, y también como bien lo comentó el doctor Amir, es importante cambiarnos nuestros estilos de vida, ¿sí? Y comer lo más natural posible, hacer actividad física también. Así que como visto todo esto, pues vemos que el huevo realmente vale. Muchas gracias por su atención. Doctora, antes que nada, muchas gracias a ustedes. Doctora Amir, también si nos apoya con su cámara, de favor. Excelentes pláticas, me uno a los comentarios que nos han hecho llegar. Reconocimiento para los dos y muy buena información que hemos visto. Bastante Steve para poder seguir favoreciendo el consumo en alguna de las partes donde podamos. Y ahí también datos muy interesantes, doctora, que hemos estado revisando en ese sentido. Entonces, por favor, si tienen preguntas, nos apoyen ahí en el cuadrito de preguntas y respuestas. Entonces, vamos a dar pie a las preguntas que nos han hecho llegar. Gracias. 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 cantidad de DHA en el huevo sí se puede incrementar. De hecho, bueno, se han utilizado varios ingredientes para incrementar la cantidad de DHA en el huevo. Se han utilizado, probado, por ejemplo, algunos concentrados obtenidos a partir de microalgas marinas, ¿sí? Y creo que, bueno, de hecho ya en algunos lugares, en algunos sitios, en Estados Unidos y en México y en otros países, ya se ha comercializado ese huevo con un alto contenido de DHA. El problema creo que más que nada es que ese concentrado es un poco caro, ¿sí? También, bueno, nosotros ahí en Nutrición, aquí en Nutrición hemos hecho algunos estudios utilizando también algunos otros ingredientes para aumentar el contenido de omega-3. Se ha utilizado aceite de atún, también nada más que la cantidad debe de ser menor al 2.5% para que no se, el olor del huevo no se afecte. Y también el problema que también hay que tener cuidado es que cuando se aumenta mucho la cantidad de actos ácidos grasos de cadena larga, se corre el riesgo de que se oxiden o se descompongan más fácil. Entonces, cuando se aumente la cantidad de DHA, es importante también aumentar la cantidad de antioxidante para que en su vida de anaquel, pues sí, no se reduzca, ¿sí? Pero sí, son algunos varios ingredientes que se han utilizado. También se ha utilizado la canola y la linaza para aumentar uno de los omega-3, que es el alfa-linolénico. Pero realmente el alfa-linolénico es bueno, pero no tiene el efecto que tiene el DHA, son diferentes sus funciones y sus beneficios. Pero para DHA, lo mejor es utilizar recursos de origen marino. Y la otra pregunta, no me acuerdo cuál, perdón. ¿Están solamente los huevos enriquecidos o cualquier tipo de huevo lo proporciona? Ah, todos los huevos tienen DHA, ¿eh? Tienen una cantidad aproximadamente como de 60 miligramos. O sea, es poquito lo que tienen. Pero realmente el efecto que tienen es muy bueno. Ya si se enriquece el huevo, pues todavía va a ser mejor. Pero todos los huevos, todos los huevos tienen DHA. Y ahí, doctora, yo creo que también sería acotar cuál sería la cantidad mínima para considerar un huevo enriquecido con DHA o de omega-3, ¿no? No sé si tiene el dato. Bueno, para que esté enriquecido, realmente debe considerarse que esté, por ejemplo, si un huevo normal tiene 64 miligramos de DHA, realmente para que se considere enriquecido, pues debe estar arriba de los 80 miligramos o 100 miligramos de DHA. No tengo ahorita el dato preciso, pero debe estar un poquito en ese rango, que sea superior a los 80 o 100 miligramos de DHA por pieza. Ok, muchas gracias, doctora. En este caso, para el doctor Amir, ¿cuál es la única proteína mejor que la del huevo? ¿Usted tiene alguna proteína? La proteína de huevo, como hablamos, es la mejor proteína que existe. El 94% de disponibilidad que tiene la proteína de huevo. Son 40 proteínas, doctora, que componen la proteína de huevo. Y lo sigue con leche, los otros que tienen mucho menos disponibilidad de la proteína. Tiene los aminoácidos bien, bien balanceados para una digestión y agudidad mucho mejor. Y en este sentido, doctor, ¿la digestibilidad de esa proteína del huevo se mantiene con el proceso de cocción? ¿O qué ocurre? Bueno, la información, de verdad, cada vez que cocinamos algo, se pierde algo en su cocimiento. Pero de verdad no es algo que tenemos que tomar en consideración, que es mejor cocinarlo bien como es lo que ocurre. Eso definitivamente es un hecho. Y alguna gente pregunta, ¿frito mejor versus caloscochado? De verdad, de verdad, el gusto de uno. No hay que limitarnos del tipo de, oh, yo tengo que comer todos los días huevos al cocción, por eso que es mucho mejor valor nutricional, se dañan menos. Pero de verdad, uno tiene que variarse y tener todas las opciones abiertas. Ok, muchas gracias, doctor. Y me parece que esta pregunta también va junto con este comentario. Y me gustaría, si no están sus comentarios, sabemos, la doctora Silvia y la doctora Mir. ¿Cómo podemos contrarrestar los elementos alergénicos que han sido demostrados que están presentes en el huevo? Doctora. Bueno, generalmente a la parte que se le atribuye los efectos alergénicos es a la proteína, a la proteína de la clara. Y generalmente ocurre porque la proteína de la clara tiene un alto peso molecular, le tienen alto peso molecular las proteínas, y pueden generar algún, el cuerpo puede reconocerlas como cuerpos extraños por su alto peso molecular. Pero hay un dato muy interesante. Por ejemplo, se ha visto que si la proteína, si el huevo se empieza a incluir en los niños desde pequeños, desde que tienen seis meses en adelante, si se empieza a incluir la yema y la clara, por ejemplo, ya el huevo completo al año, si se les empieza a dar desde pequeños, es más difícil que empiecen a presentar reacciones alérgicas al huevo. Y sobre todo, lo que pasa es que como también comentaba el doctor Amil, cuando la proteína está cocida, cuando el huevo se coce, es más fácil que el cuerpo las aproveche y se generan menos reacciones. Pero esta parte, por ejemplo, de las alergias ha sido un tema que muchas personas precisamente lo han dejado de consumir por la alergia. Pero se ha recomendado que si se empiezan a dar el huevo desde pequeño, es más difícil que la gente desarrolle alergias al huevo. Yo, por USDA, claramente menciono eso también. Muchos estudios convencionan a la doctora, si comienzan los bebés, comienzan desde cuatro o seis meses a comer todo el huevo, hasta tienen más resistencia cuando crecen alérgicas. Yo creo que ese otro cambio positivo ha sido el huevo. Ok, y ahí un poquito ahora al revés. Dice, ¿es verdad que la yema contiene elementos que ayudan a la adecuada absorción de las proteínas de las albúmenes? ¿De las qué, perdón? Esa funciona. Perdón, no oí lo último, perdón. ¿Es verdad que la yema contiene elementos que ayudan a la adecuada absorción de las proteínas de las albúmenes? Sí. Bueno, de hecho, todo el huevo completo es muy importante porque la matriz en la que van todos estos compuestos los hace mucho más fácil de ser absorbidos y digeridos. Sí, todo esto, la matriz en la que... O sea, no es lo mismo dar una proteína así solita que si va acompañada de la grasa. La grasa es muy importante porque ayuda a... y facilita la absorción de los nutrientes. Por eso consumir el huevo completo. Sí, eso yo lo digo siempre, doctora. Si huevos incompletos, no pueden hacer un poquito. Lo tiene todo completo. No podemos solamente poner las yemas a cada huevo o en la clara. Definitivamente, más completo comer huevo, mucho mejor y vale su plata, como mencionamos. Es verdad una proteína perfecta, pero mucha población desnutrida que... No tenemos que preocuparnos mucho por eso, que la población necesita proteína. Proteína, proteína. Hay que rescatar, educar. De verdad, es una misión de nosotros. Toda la agricultura debe ser eso, hablar, promover, que tenemos alimentos perfectos. Es interesante, al final trabajamos con un producto que... A mí me emociona que la origen en la vida, ¿no? Sí, sí. De esta forma. Sí, es el mejor producto que tenemos. Mejor que pollo. Es doloroso decir para un agricultor, pero es mejor que un pollo. Sí, es más barato. Exactamente, más barato, más disponible, no está congelado, puede mantenerlo mucho más tiempo, en lugar de que no tienen ni un refrigerador. De verdad, es el rescate de la nutrición actual que tenemos. Y ser con COVID, peor todavía. Mucha gente no tiene nada que comer en la noche, en el día. Ahí está. Otra pregunta. ¿Existen estudios sobre ingredientes del alimento de la gallina que resultarán nocivos para nosotros? No. ¿Nocivos? Yo creo que aquí al final siempre nos quedan algunas dudas y esas son una de ellas, ¿no? Si existen estudios sobre ingredientes que pudiéramos poner en el alimento, a los animales, a las gallinas, que en consecuencia sean nocivos para nosotros. No, no, hasta que jamás, jamás. Nosotros somos personal, por eso ustedes saben, todos son muy profesionales, alimentos son bien balanceados, hay mucho control, muchas buenas prácticas, hasta trazabilidad. Jamás. Yo como consumidor, estoy comiendo el mismo producto. No, 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 para nada. Seguro, seguro, con seguridad plena, que no hay ningún riesgo. Sí. Nosotros somos consumidores finales. Aquí no sé si tal vez... A ver. Aquí no sé si tal vez... Me gustaría nada más agregar algo a lo que dice el doctor Anilipur. Los ingredientes son de excelente calidad, lo que se le da a las aves. O sea, que por ese lado no hay problema. No sé si tal vez las personas se refieran quien pregunte, al hecho de que también en las dietas a menudo se incluyen antibióticos, que hasta hace poco, pues finalmente era lo que se utilizaba precisamente para controlar. En dosis subterapéuticas, en dosis más pequeñas se incluían antibióticos, pero es algo que se está ya tratando de quitar, ¿verdad? Precisamente por algunos problemas que empezaron a ver que había de resistencia bacteriana. Pero realmente sería lo único. Lo de los antibióticos, lo de las hormonas, pues como cree el doctor, ni a las gallinas ni a los pollos se les dan hormonas definitivamente. Y los demás ingredientes, pues generalmente, como dice el doctor, el mismo avicultor se preocupa por darles excelente calidad a los ingredientes a las aves, porque finalmente si les dan una mala alimentación, se va a reflejar en una baja producción, los costos se van a elevar y todo. Entonces, el avicultor tiene mucho cuidado en ese sentido, de darles alimentos de buena calidad. Y cada día más exigencia, más controles, técnicamente es lo mejor, hacer la cosa bien, siempre, todos los días, todo el año. Adelante, María, tienes un comentario. Tengo una pregunta interesante por acá. Nos consultan que aparte del DHA, que ya se comentó, y los omegas, con vitaminas, ¿cómo podríamos enriquecer el huevo? ¿Cuál sería la forma de hacerlo? ¿Y cuáles serían las mejores para hacerlo? Yo creo que es una pregunta más dirigida a la doctora, que habló un poco más del tema. Gracias. Bueno, en realidad, de vitaminas, hay algunos, de hecho ya se comercializan algunos productos de huevo, de huevo enriquecido con vitamina E, o con selenio también, con tal mineral que es selenio, o son de los más que se han utilizado, ¿no? Pero realmente ahí, pues habría que ver realmente las necesidades del mercado, realmente, pero este, pues de por sí el huevo, ya por sí, ya por sí el huevo tiene una gran cantidad de vitaminas y minerales, o sea, realmente aportan mucho, ¿no? Pero si se quisieran en un momento dado, pues también habría que ver más, no sé, ahí sí yo desconozco mucho, sería la cuestión ver la presentación de estas vitaminas, cómo se pueden incorporar al alimento, que finalmente conserven sus propiedades hasta el final. Entonces, pero yo creo que habría que ver mucho cuáles son las necesidades del mercado, y también los costos, ¿qué tanto les va a incrementar los costos? Sí, yo anoche, Mario, yo estaba caminando, yo fui a un supermercado en el mall, y vendían huevos orgánicos, seis dólares. ¿Quién puede tener, mientras otros huevos normales tengan como dos dólares? Como el doctor mencioné, el costo es muy importante, pero bueno, para todos los consumidores hay opciones disponibles, lo que puede comprar, y quiere comprar huevo orgánico fortificado con vitamina, selenio, omegas, bueno, hay opciones, pero no hay que confundir consumidor con mensajes equivocados, como dice mi amigo Donald, con fake news. Hay que educar consumidor, no confundir consumidor. Ok, la verdad que tenemos varias preguntas todavía, y ya también estamos sobre el tiempo. Mario, no sé si tienes alguna otra pregunta que nos quieras compartir. Cualquier cosa que te queda, Mario, todo con gusto, por correo también nos envían la información disponible. Aquí estamos para educarnos entre todos. Si falta tiempo, se queda algo que quieran aclarar más, publican nuestros correos y con gusto por chat. Siempre estamos, si queda alguna parte de presentación, siempre estamos disponible. Por el huevo se puede hacer todo. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Bueno, también, Río. Sí. Una última pregunta. ¿Ustedes apoyan el consumo de claras empacadas en lugar del huevo completo? ¿O qué nos recomendaría? No, doctor. Bueno, no sé. Bueno, yo en mi caso creo que las empacadas serían realmente para algún objetivo o un mercado, un nicho de mercado muy específico. Y que tengan algún, por ejemplo, pero, o sea, finalmente creo que también son buenas alternativas estos de los ovoproductos, porque también hay necesidad en el mercado, en la industria de los alimentos, de utilizar solamente claras, para cierto propósito. Entonces, creo que sí se podría dirigir un mercado hacia eso. Sí, las pastelerías, lo que hacen muchas pasteles, todo eso normalmente tiene mucho interés en la yema. Bueno, nosotros tenemos un supermercado aquí en Panamá que nos mide el porcentaje de yema. Cada vez que tenemos yema menos de 26, 27%, ahora está perdiendo porcentaje de la yema, ¿no? Entonces, eso depende del mercado y ahí se para. Yo trabajo en una cafetería en Estados Unidos. Ahí, hace años, ahí está la industria de quebradero de huevos muy avanzados. Panamá todavía no tenemos México, que son también mucho más avanzados, pero se pueden separar los dos productos y para distintos mercados, que no se está solamente la quebrada o la yema. Pero al final quiero decir que aprovechan estas redes sociales lo más barato que pueden hacer, no pierdan miles de miles de dólares para hacer propagandas caras en televisores. Nadie está mirando televisión. Yo no hago televisión. Mucha gente ya dejaron de ver televisión. Netflix y redes sociales. Entonces, aprovechamos con una foto, una mensaje positiva de los huevos. Son mucho más baratos los jóvenes. Todo, todo. Hay que trabajar en este asunto, con el asunto de las redes sociales. Es una manera muy barata promover. Ok, de acuerdo con ustedes. Y sin embargo, aquí hay otra pregunta que me parece que va ligada con el tema. ¿Los fisicoculturistas consumen solo claras? ¿Entonces deben consumir todo el huevo para desarrollar músculos? Y también muchos de ellos dicen, yo tengo aquí alguien, Melo, que dice, yo como un batido de huevo crudo todos los días. No, no, no. Deja de hacerse. Cocínalo. Coma el huevo, pero cocínalo. Nada de batido crudo, nada de separación, como menciona la doctora. El paquete hace la diferencia que me sirve para el cuerpo de uno mucho mejor. Sí, no, no sale el huevo. Sí. Exacto. Exactamente, sí. Es decir, los deportistas consumen nada más las yemas porque por la proteína que tiene la clara, básicamente, pero la ideal sería que consumieran los dos, porque finalmente unos van a aportar una cosa y las yemas van a aportar otra cosa, ¿sí? Y además, también hay que, uno, ahí en ese caso los deportistas también deben de tener mucho cuidado en la cantidad de proteína que están ingiriendo, ¿por qué? Y que cubra realmente sus necesidades. No exagerar la cantidad de proteína porque también, obviamente, los riñones van a trabajar mucho más. Entonces, deben de checar que realmente la cantidad de proteína que estén ingiriendo sea la adecuada nada más y no se pasen, porque a lo mejor van a consumir más pensando que se les va a desarrollar más músculo entre más claras toman. Pero se pueden afectar también sus riñones, entonces deben de también tener cuidado. Y lo otro que dice el doctor, el huevo crudo, es cuando el huevo es sometido a un proceso de cocción, la proteína se hace más digestible y además se evita el riesgo de que se pueda contaminar con salmonella o con poli, porque el cascarón finalmente pues está sucio, entonces se puede, si se les cae el cascarón en el licuado o en la polla, pues ya se arruinó el platillo, ¿no? Entonces, es mejor con este luego un proceso de cocción. Sí. Bueno, esa educación, hay que educar, 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 no hay otro. Bueno, pues más que nada creo que estamos listos para hacer nuestro cierre. Agradecerles a ustedes, doctores, doctora Mier, doctora Silvia, por todo el partido. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Como dice el doctor, estamos a sus órdenes, tienen mi correo también si se requiere más información o no hay más preguntas. Con mucho gusto, ustedes a sus órdenes y gracias por la invitación y fue un placer también estar con el doctor Amir Milipur. Gracias, doctora. Saludos al conocer. Y a todos nuestros invitados, de favor, si nos pueden apoyar a contestar una pregunta, una encuesta, esto nos ayuda mucho a mejorar y de alguna forma brindarles un mejor apoyo a todos ustedes. Así también comentarles que esta plática, al igual que todos los buenos, seminarios que se han hecho con DSM, los pueden consultar, esto quedó grabado y pueden acceder al link que tenemos hoy en día y más adelante, bueno, pues aquí lo podrán revisar tal cual. De antemano, muchísimas gracias a todos los compañeros de DSM. A todo esto, a ustedes por estar aquí con nosotros. Gracias. A todos ustedes, muchas gracias. Un placer. Gracias, Mario. se pasan bien. Buenas tardes. Gracias. Gracias a todos. Y gracias por el apoyo. Gracias por el apoyo de aquí con la plataforma. Muchísimas gracias. Gracias. Eggs. We help you get those muscles. We are part of any healthy dish. We make your skin and hair look selfie ready. We are the most sustainable source of high quality protein. And offer countless health benefits. Long story short, eggs have a lot to offer. So let's show some appreciation. How? By celebrating World Egg Day with us on October 9th. Are you excited yet? Our egg family sure is. Businesses. Let's go. Yes. S andS. Ola. Be. So in breve. Go. going. Go. All right. Gracias.